A través de Bon Diamant me llegaban muchísimas peticiones de personas que querían saber qué podían hacer para ayudar en la gran crisis de los refugiados y yo realmente no tenía una respuesta y buscaba alrededor y no encontraba una respuesta clara. Entonces decidimos que había que visibilizar, sabíamos que había entidades que estaban haciendo cosas sobre el terreno y que realmente no estaban promocionando la labor que estaban haciendo o al menos esa labor no estaba llegando hacia nosotros, hacia toda la gente que como vosotros queréis ayudar. Bon Día Lesbos es un proyecto sin ánimo de lucro de tres personas que no tienen muy claro a dónde está las fronteras de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer y como no lo tienen muy claro pues se saltan esas fronteras constantemente y conocimos la situación de varias ONGs que están operando en Lesbos y entendimos que necesitaban difusión y tardamos cinco minutos en ponernos de acuerdo bien que teníamos que ir sí o sí, nos tiramos de cabeza. Bon Día Lesbos es un proyecto que nace para poder visibilizar y poder ayudar a estas ONGs que están arreglando la situación, que están mejorando la situación tanto en Lesbos como en Grecia con todos los refugiados pero que no tienen esta opción de visibilizar su trabajo y que es muy importante para que todos veamos cómo trabajan y realmente la energía que tienen y cómo la transmiten allí sobre el terreno.